¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video más, espero que estén muy bien allá afuera y vamos a comenzar con esto porque Serrat se convirtió en la séptima eliminada de Survivor México. Así es, Serrat salió y la verdad es que dio batalla, Serrat dio batalla, se fue y le dijo sus cosas a Jerónimo, la verdad es que estuvo muy 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 bueno porque ella no se callaba absolutamente nada, bueno o malo se le criticó su desempeño, evidentemente ella siempre supo sus limitaciones, dijo no soy la mejor pero vengo a darle absolutamente todo. ¿Pero qué pasó en este episodio? Porque la verdad se puso muy pero muy bueno, solamente hubo un juego de inmunidad individual, es decir solamente hubo un collar y el collar se lo ganó Jimena Dugan y ahí fue donde empezó todo el teatrito, toda esta exhibición lamentable que se hace, ¿por qué? Porque así como a Jimena Dugan le dicen la incansable, a Alex Irvent ahora hay que decirle el insacable, yo no entiendo la verdad si es que acaso Alex Irvent será una mala persona, ¿qué está pasando? Siempre lo utilizan de comodín, la verdad no sé cómo Alex tiene una paciencia realmente admirable porque yo que él ya los hubiera mandado al carajo a todos decirles ¿saben qué? conmigo no se van a meter pero no, siempre lo vemos muy sonriente y dice que son las pruebas de Dios, las pruebas de la vida, la verdad en esa situación admiro muchísimo a Alex Irvent. Porque nuevamente lo volvieron a mandar a duelo de eliminación y es que la estrategia que tenía Curvy Selma hay que recordarlo tal cual, Curvy anteriormente ha orquestado grandes traiciones, grandes alianzas, grandes estrategias puede decir la gente, pero para mí son más que chismes amigos, pero mucho ojo porque ella tenía en esta ocasión una muy buena estrategia que era sentenciar a Lalo Urbina para que sacara el tótem, para que ese tótem quedara completamente inmune. Pero ¿qué pasa? Es cierto lo que dice Jero, esto a raíz de que Jimena tenía el collar y habían hablado que las alianzas que a quien vamos a sacar nos ponemos de acuerdo, poquito les falló pero vámonos paso a paso ¿no? Porque como lo dije la estrategia de Curvy era bastante buena, Jero se nos ofendió, Alex se nos ofendió, Miguel Ángel Curvy se nos ofendió porque todos ellos ya se sienten ganadores, al menos el caso de Jero que ya se ve muy pero muy dentro de la final. Tiene todo para llegar a la final, pero eso no le va a quitar el pues la calidad de persona que es, que si deja muchas cosas que desear es bastante cuestionable su actitud, pero ellos dijeron no porque Lalo debe llegar a la final completamente de acuerdo. Si fuera por merecimientos esto, Lalo Urbina debe llegar a la final, sí, Jerónimo también debe llegar a la final, sí, correcto, Jimena Dugan también debe llegar a la final, correcto, también podemos decirlo. Hay en fuera que se repartan los demás ¿no? Ya veremos quiénes son los que llegan y quiénes son los que se van. Pero, 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 amigos, fíjense lo que les estoy diciendo en este caso, en esta situación, porque lo de Jero está bien, que él opina que deben llegar los mejores, pero no van a llegar en condiciones iguales Jero. Déjame te digo eso, muy buena tu punto de vista, lo respeto y lo comparto, solamente que hay que pensarlo un poco más y saber que si llegan en condiciones iguales que ese Totten ya no exista. Creo que hubiera sido lo mejor, pero, eh, también Lalo, lo hemos visto que tiene fuerza, aporta muchísimo en la tribu, pero en algunos duelos no se les dan las cosas, eh. No se les dan mucho las cosas, es como a todos, todos tenemos limitaciones, pero así como que digas, muy muy hábil para las pruebas, realmente no ha salido tampoco Lalo Urbina. Y eso que es uno de mis favoritos, lo voy a decir, pero también es justo que hay que hablar, hay que poder analizar un poquito más lo que son las cosas. Y yo creo que él sí es muy bueno, pero no lo veo coronándose como campeón de Survivor México. Así es que después, ¿qué pasó? Después de que dijeron, no, no vamos a mandar a Lalo, eh, Curvy intentó hacer una especie de revolución que lo que iban a robar el Totten, Serrat estaba desesperada robando el Totten. Serrat acusa a Jerónimo de que es pedorro, pedórrimo ahora le dicen, que le dijo que estaba en la noche, eh, Serrat se la había encimado, dijeron, le dijo muy grosero, te vuelves a encimar y te tiro del colchón. Serrat lo acusa de pedorro, Serrat lo acusa de que, lo acusa, perdón, de que esté eruptando, cosas, cosas que fueron un auténtico show, ¿no? Pero llegó el momento decisivo, llegó el momento del consejo, llegó el momento en el que alguien se iba a ir y ya Serrat sabía que iba a ser sentenciada. En ese momento, pues, se dieron las votaciones, Melanie la mandaron al ruedo, Serrat, a Serrat la mandaron al ruedo también. La verdad es que Melanie por votos y Serrat fueron las que quedaron ahí sentenciadas, pero mucho ojo porque Jero se salvó por un pelito de rana calva. La verdad es que se hubieran orquestado, si el mismo Alex hubiera estado del lado de ellas, en esas mandan también a Jero a eliminación. Y la verdad hubiera estado bien también para que se le quite un poquito lo creído a Jero porque Alex lo mandan a cada rato. Dice Jimena Dugan, la incansable, que va a mandar a Alex Irvent, que no es nada personal, pero que está en estado físico malo, que no está muy bien la... O sea, siempre ponen pretextos, cuando no es que está malito, ya no lo hemos visto al 100, no termina de encajar, la verdad es que es muy fuerte, va a regresar. Y por una cosa u otra, sean peras o manzanas, a Alex Irvent siempre nos lo mandan a duelo de eliminación y él está regresando, está respondiendo. Cuatro veces lo han mandado a eliminarse y cuatro veces ha regresado y vamos por la quinta, como de que no. Pero de verdad admiro la paciencia de este tipo, pero momento decisiego, momento chismosón, cuando están en el consejo y le preguntan a Serrat, Oye mi Serrat, que onda, como viste que la tribu no te quiere y lo que te dicen, ella dice, son una bola de hipócritas, traidores casi casi. Dice, por qué lo dices Arturo Islas también, las cosas claras, no, en ese momento Serrat dice, a ver, voy a darle chance a los que son hipócritas, Es que no me dicen las cosas de frente, que hablen ahora, luego luego salta el Jero, no, ya te di, yo si te sentencié, que no sé qué, Miguel Ángel Curi, yo también Serrat, ya sabemos que Miguel Ángel, la verdad es como que siempre quiere quedar bien con todos, Entonces él hace lo que los demás ve que empiezan a hacer y ahí va también, no, ahí va siguiendo los pasitos Miguel Ángel Curi, Pero Serrat le dice en su cara, Jero es el peor, Jero es una persona que no tiene educación, que no tiene valores, es un traidor, Le empieza a decir sus verdades y ahí se dieron hasta para llevar, amigos, porque lo que sí no estoy de acuerdo Fue cuando Serrat le comenta en ese momento a Miguel Ángel Curi, yo te di de comer, acuérdate, pues Serrat, tú le habrás preparado de comer, Pero él traía la comida, o sea, realmente una acusación que no, no fue, no tuvo nada que ver, no lo hubiera hecho yo, Pero pues sabemos cómo es Serrat, se lo dijo tal cual, se agarró de chongo con Jero, y Jero inclusive le dijo, Eres la más débil, lo sigo manteniendo, que en eso que dices no se te olvide, que yo también te daba de comer, Se empezaron a decir de cosas, Jero prácticamente le dijo a Serrat que no servía para nada, Que nunca aportó nada y que en la tribu era un lastre y que él anduvo arrastrando desde el principio, Y yo te anduve cargando, yo tuve que andarte cargando porque tú no dabas una, palabras más, palabras menos, Caras de asombro, una auténtica pachanga, Al final de cuentas, en un juego muy interesante, pero muy sufrido, donde tenían que estar colgados como changuitos, Ahí de una especie de palo, de un poste que estaba ahí tirado, pues, Alex Irving fue primero en salvarse, Después de cuatro sentencias, lo volvió a hacer, se salvó, todo quedaba entre Melan y Serrat, Serrat dio una dura batalla, lo voy a decir tal cual, dio una dura batalla, pero cayó, Serrat, séptima eliminada de Survivor México, salió eso sí, pero pues hay que reconocerle, Tal y como lo hicieron en Survivor, que ella siempre dijo las cosas, pum, así como van, Habrá hecho sus estrategias, habrá hecho sus cosas cuestionables, como todos lo van a hacer, Porque ya vimos que hasta las que parecían que no rompían ni un plato, ahora ya están sacando el cobre, Pero amigos, Serrat, séptima eliminada, y Serrat lo hizo bastante bien, mi reconocimiento total, Es un show, hay que bajarle unas tres rayitas, no es para decir, wow, fue la mejor, Pero pues eso, siempre dio su máximo esfuerzo, y siempre se demostró, o se mostró mejor dicho como era, Así es que Serrat, séptima eliminada de Survivor México, Vámonos amigos, porque hizo bastante largo este video, tú que me has escuchado, Ya fue la pasada muy, pero muy, muy, muy bonito, Vámonos, que aquí espantan, como de que no, no olvides sonreír, Adiós. Adiós.